También se habló de los proyectos que está presentando Panamerican Energy en el marco de lo que es el programa de responsabilidad social empresaria. Programas que son presentados justamente en el marco de la educación. Venimos con las máximas autoridades del Ministerio de Educación esta semana y la verdad que como siempre hemos tenido una recepción más que buena. Y lo que hemos planteado sobre todo es hacer un balance del 2017 con todas las acciones, los programas y las actividades que venimos haciendo en conjunto. ¿Por dónde pasan las propuestas educativas en las instituciones justamente de Chubut? Muchas de las propuestas pasan justamente por el perfeccionamiento y ayudar a los docentes. O sea, estamos cerrando un postítulo docente en el cual junto a la Universidad de San Andrés los hemos hecho durante dos años acá. El próximo 20 de abril es la entrega de los títulos a los casi 30 egresados que tenemos. Justamente eso, para los docentes que estén actualizados, estén más formados y tengan más herramientas y sobre todo puedan de alguna manera hacer mejor su trabajo día a día. ¿Qué respecta a los alumnos? Los alumnos tenemos algunos programas como Horizonte de Ciencia, que es un programa de innovación totalmente, que este va a ser el segundo año que lo venimos haciendo, que es tratar de despertar en los alumnos del anteúltimo año de la secundaria, el, como digo yo, esa chispita, digamos, que todos tienen en cuanto a hacer una vocación la ciencia y las materias duras como matemáticas, astrología, física y demás. Otro programa muy importante, como te comentaba recién, es el programa de becas, un programa insignia que nos ha llevado mucho tiempo y grandes satisfacciones nos ha dado, con muchos becarios en la Universidad de San Juan Bosco y en la UMPA también, dentro de los que se puede nombrar y de los que tenemos también alianzas locales, es el programa de adicciones, en el cual lo hacemos en las escuelas primarias, justamente que es un programa enfocado y que lo estamos haciendo con la Fundación Nuevo Comodoro ya hace unos años, que tiene que ver con la prevención en adicciones. Para quienes estén interesados en tener más información, ¿cómo pueden acceder? Se puede acceder a la página de Panamerican, www.panamericanenergy.gov.ar y ahí tienen toda la información justamente de RCE, de emprendedorismo, lo que hacemos con la sociedad, lo que hace la compañía también hacia adentro y con la producción, así que en la página de PAE está toda la información que necesitan. ¡Gracias!